Estos días de descanso, de tratar de enfocarnos ahora en el partido que viene, estos días que nos dio el entrenador para descansar vienen bien. Sabemos que después de la derrota uno siempre necesita su espacio y creo que estos dos días no van a venir bien para retomar y afrontar el último partido de la mejor manera, terminando una primera parte complicada para el club, pero que sí tratando de terminar de la mejor manera para la gente que lo merece después de habernos apoyado. Nosotros como grupo también lo merecemos, terminar de la mejor manera. Veníamos de varios partidos sumando, ganando, ganando en confianza, pero bueno, a veces estos golpes también te hacen abrir los ojos y darnos cuenta de que no iba a ser fácil, de que esos partidos que tuvimos y que pudimos sumar no duran para siempre si no te enfocás 100%, si no lo seguís trabajando, si no seguís creyendo. Entonces somos un equipo que también al mínimo detalle lo sufrimos y es lo que nos vino pasando en estos últimos partidos, pero como te digo, somos un equipo que sabe de las limitaciones que tenemos, sabe del potencial que también tenemos, tuvimos muchos cambios, entonces tratar de estar fuerte para terminar de la mejor manera y encarar el campeonato que viene apuntando a lo más alto, porque lo merecemos, porque tenemos un gran plantel, un gran grupo y en los momentos difíciles hemos demostrado que podemos, entonces esta no va a ser la excepción. Siempre es mejor tener la revancha ahí rápido, pero bueno, en nuestro caso también nos sirve como para corregir, tratar de tomar estos días como para corregir los errores, mejorar las virtudes que hemos tenido, porque no todo es malo, obviamente que cuando el resultado es negativo lo bueno no se ve, pero sí trabajar, aprovechar y trabajar y seguir por el camino que nos pide el técnico y también ser conscientes de que la situación que estamos no es buena, de asumir nosotros, de tener autocrítica, de tener una charla seguramente entre nosotros y apuntar, como te dije, a un rival difícil que también está ahí peleando el campeonato, pero que nosotros somos boys y que todo es sacrificio y que no somos un equipo fácil. Melgar vino el fin de semana y no fue fácil para ellos tampoco ganarnos y ellos son un equipo que está peleando copa, que está en el campeonato peleando el campeonato, que están con confianza y no les fue fácil, tuvimos nosotros nuestras situaciones, pero bueno, como te digo, en detalles a veces nos cuestan caro a nosotros, entonces trabajar esta semana no van a venir bien para el último partido en cagar.